qué pasa aldeanos y aldeanas estamos aquí para aprender una will order de la orden del dragón como es la orden de construcción que aldeanos hacen que esto va dirigido para personas que recién van a comenzar este juego o personas que se quieren acercar directamente a esta civilización doble clic tú si haces doble clic en un aldeano se seleccionan todos los aldeanos que están en pantalla entonces doble clic y vamos a la oveja vamos a explicar vamos a parar tomando segundo para explicar esto si seleccionas doble clic en un aldeano se seleccionan todos doble clic en un explorador si hubiera más exploradores se seleccionarían todos los exploradores si tenemos un piquero y hacemos doble clic en ese piquero se seleccionan todos los piqueros por ejemplo si tenemos caballería ligera supongamos que estos son caballería ligera doble clic en uno se seleccionan todo lo que está en pantalla entonces vamos a empezar con unos pequeños una pequeña introducción para que entendamos que el H se juega siempre 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 con los hot cakes con los accesos directos y con los grupos de control les voy a enseñar mi forma hay muchos que tienen muchas formas muchos números pero esta es mi forma de jugar entonces ya dijimos doble clic en un aldeano se van a seleccionar todo y los mandamos a ovejas centro urbano control 1 explorador control 2 que va a ser esto yo sé que muchos lo usan en la H el centro urbano o en la barra espacio pero es más fácil con control 1 y 2 primero porque está el 1 y la q al lado que al tiro explicó eso y segundo si yo estoy acá y presiono una vez el 2 se seleccionó el explorador pero no se fue para allá si lo presiono dos veces se va hacia el explorador entonces supongamos que yo estoy buscando ovejitas acá acá estoy buscando ovejitas todo selecciono una vez el centro urbano y fíjense acá me dice q o doble b la q para crear un aldeano la doble para crear un explorador entonces yo puedo estar haciendo otra cosa en otro lado del mapa presiono el 1 q q vuelvo nuevamente al explorador 1 q q entonces puedo estar creando aldeanos puesta creando aldeanos aunque no esté en la base eso está un montón un montón un montón de tiempo todas las todos los pases de edad acá están los dos edificios cada cada civilización tiene dos edificios para pasar de edad y depende cómo esté la partida que lo que esté haciendo tu rival en lo que tú vas a elegir entonces nosotros sabemos que vamos a pasar por ejemplo con 4 yo selecciono 4 desde antes de pasar y le doy el control 6 entonces tengo el 1 el centro urbano el 2 el explorador y el 6 lo tengo con los que van a pasar porque hago esto lo hago mucho antes de que llegue recordemos que para pasar necesito 400 de comida y 200 de oro en este momento no estoy sacando porque le estoy mostrando esto nomás desde mucho antes de tener los 400 y 200 yo ya selecciono con cuántos voy a pasar en este caso en esta vuelo son 4 y le doy el control 6 porque el 6 porque acá me dice que el acceso directo para avanzar de edad es la letra la letra t bien dicho y arriba está el 6 entonces yo apretó aunque esté acá y suena hay un sonido que te dice que va a pasar de edad presiona el 6 y la t inmediatamente muestra qué edificio pasar lo selecciona y ya lo ubico entonces partamos de cero entendiendo eso de las hotkeys entendiendo el 1 el 2 y el 6 esto es para comenzar después ya caballería arqueros se pueden ir seteando cada uno cada uno tiene su forma de jugar ya me acostumbré con el tema de los mercados por ejemplo el mercado yo tengo en control 0 apretó el 0 y inmediatamente puedo hacer todas las transacciones que necesite muy bien va a empezar la partida y ahora sí bill order el bill order está ya puesto lo pueden ver allá es es muy fácil muy básico y esto básicamente para que el minuto 5 ya esté presionando al rival con una unidad que es muy buena y es anti flechas así que vamos a rápidamente todos los aldeanos a comida control 1 el centro urbano y ponemos el punto reunión en el oro control 2 el explorador y me voy a buscar ovejitas este mapa en específico tiene dos columnas de montañas acá tenemos un espacio en medio mi rival debería estar por acá entonces yo sé que tengo que explorar rápidamente esto con uno de comida dejo la comida que tiene la mano en el centro urbano construyo la casa y me devuelvo ya me sale mi primer aldeano para ahora presionó q r y puedo hacer el minero esto es re fácil después de específico parece algo re complicado que nunca te lo vas a aprender pero en realidad es súper fácil porque esto funciona por por las teclas que tienes de acceso directo son súper fácil la q habilita esta cuadrilla la w habilita esta entonces súper fácil construcción de casas por ejemplo casa es q q e inmediatamente puedes hacer un una casa a tu aldeano ya tenemos 22 en oro y tenemos que volver a comida ya para hacer el maderero es q e hay una hay una página trabajar ahora hay 4 world puntocom donde en una de los tools hay una opción que dice tools y ahí te da una página web que dice no sé pues casa entonces tienes que ver rápidamente q q minero q e perdón maderero q e minero q r y al principio cuesta un montón uno dice no no va a aprender pero de verdad uno después aprende y esto esto es genial muy bien este bilordo necesitamos mucha comida en este caso me salió muy 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 pero muy pero muy mal el tema de la comida me quedó lejos de del oro y acá necesitamos sí o sí pasar por aquí girar porque estamos mucha 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 comida voy a dejar que estaba estaba aquí el aquí girar lo voy a poner por acá inspirando todos estos ciervos y todas estas vallas así que voy a acercar un poquito las ovejitas que seguían por ese sector ya voy a pasar entonces le dije que desde antes yo tenía el control 6 desde antes yo seleccionó el control 6 y de hecho creo que si seleccionó el 6 dejo la comida me da para pasar exactamente capilla de aquí giran la ponemos por acá y ahora nos vamos a mirar solamente son cuatro en comida así que uno de comida devuelve y nos vamos a madera necesitamos madera para ser el primer cuartel y empezar a presionar con hombres de armas hombres de armas que ya tienen su armadura anti flechas el obviamente el centro urbano te van a castigar los hombres de armas y él mete todos los aldeanos a su centro urbano te van a llegar un montón de flechas pero eso es bueno eso es bueno porque estamos haciendo que sus aldeanos pierdan tiempo si juegas online si juegas contra la ida van a perder tiempo que los aldeanos van a estar dentro del tc sin producir y ahí tú estás ganando tiempo pero otra cosa que hay que explicar que el hecho fue en par 4 para la gente que es nueva que está que quiere aprender cómo jugar este juego esto funciona siempre con pedir piedra papel o tijera tanto en tierra hay mapas de agua también o mapas híbridos también se aplica el piedra papel o tijera piquero arqueros caballero caballería la caballería mata al arquero el arquero mata el piquero y el piquero mata la caballería es el piedra papel o tijera y en el mar también se aplica la galera el demo y si hubo el barco demoledor y la urca que tira espingarda la espingarda mata la galera galera el demoledor y el demoledor mata el demoledor mata la urca muy bien tenemos 4 en madera ya y nos vamos full full la comida me paseo un segundo pero ustedes lo tienen que hacer justo cuando los 4 de madera ya tienen 150 tienen que rápidamente ir a cuarteles rápidamente ir a cuarteles y de acá va a empezar a espamear el hombre de armas que va a ir directamente a la base de rival de hecho yo debería estar viendo dónde está el rival para saber a dónde voy a mandar mi hombre de arma todo lo demás a comidar solamente tenemos dos en un principio en la orden del dragón se me fue decir algo muy importante al principio es que la orden del dragón sus aldeanos ya vienen bufeados los aldeanos ya tienen una recolección que no es que es distinta a las demás que es más rápida por eso solamente con dos aldeanos generalmente en todas las sensaciones se pasa 7 y 3 pero acá en la orden del dragón es 5 o 2 es más o menos la mira ya llegué ya llegué ya me estoy viendo acá hasta el orito y acá lo vamos a venir a molestar acá está el orito espero que mi explorador no caiga miren ya tenemos nuestra población ahí me está diciendo en rojo en este momento no sé en qué momento saqué tanto voy a construir mi casita con 12 madera 12 nos quedamos housing por unos segundos construyen súper rápido eso lo estaba diciendo en la orden del dragón construye rápido y recolecciona rápido así que nos quedamos unos segundos ahí sin housing sin poder hacer aldeanos nunca tienen que dejar de crear aldeanos como les dije el 1 en el teclado y q 1 en el teclado q después uno se acostumbra 1 q q 1 q q 1 q q y estar sacando siempre hombres de hombres de armas cuando ya tengan de madera más de 150 hacen la herrería construyen la herrería y la herrería lo que va a hacer es que se puede investigar ahí anti flechas y eso bueno básicamente este el virón estoy jugando contra la idea en fácil así que creo que ni siquiera ha subido pero si estás con un rival online en el multi ranking normal o no pero en ranking o una normal que ya debería estar el feudal también tú tu contrincante minuto 6 quizás en los bajos todavía está pasando pasar o cosas así y tú ya puedes venir a empezar a estar pero ahí me quedé sin madera los cuatro vengo para acá y después de aquí para adelante tú vas viendo dónde necesitas la economía si tienes menos menos madera empiezas a sacar a madera y ves que el oro por ejemplo ahora yo ya pasé con ya hice la herrería investigante flechas investigue más daño y ya lo no se me está a empezar a sentir un poco voy a sacar uno de comida y pasarlo a oro y ahí voy empezando a jugar este juego mucho de micro y de macro el macro el tema de la no de la economía y el micro este el tema de esto de mover las unidades hacerle quitar a las cosas que te tiren justamente por el sistema piedra papel o tijera que si viene caballería esconder mis arqueros sacar mis piqueros adelante hoy si yo voy con piqueros a su a su army saber que tengo que buscarlos las caballerías si no mi army va a caer y miren en este momento están investigando anti flechas y la gracia de este bill order es que de un rato para otro ya puedes pelear incluso cerca del tc el tc tira flechas cuando esconden sus aldeanos dentro y como estamos investigando acá en la herrería hay muchas tecnologías que me ayudan por ejemplo esta remache en cuña aumenta más una armadura a distancia de todas las unidades o sea anti flechas más uno y ahí y también estoy investigando fundición aumenta más uno el daño cuerpo a cuerpo que genera esto de acaso un cuerpo a cuerpo me aumentan uno el daño cuerpo a cuerpo y esto me da me aumentan uno la resistencia cuerpo a cuerpo esto es a distancia me aumentan uno mi unidades a distancia o sea que hagan daño mis flechas y abajo me aumentan uno la resistencia anti flechas yo investigue ya resistencia anti flechas y hacer daño y el último que te quedaría ya es ingeniería de asedio esto lo que hace permite que mi infantería que está en un terreno pisando acá la el área chica y el punto penal del rival perdón se me sabe lo de caster pueden hacer arietes y eso ya prácticamente es un gg para el para tener acá lo hice tranca palanca minutos ocho y medio estoy re tranqui pero en realidad lo que tenía derecho yo y tú ves la partida ahí si haces otro cuartel va a ir a molestar adelante yo en este momento no porque sé que en estos estos hombres de armas y hago hago doble crisis son bastante fuertes ya tengo la resistencia en flechas vamos a probarlo vamos a probar cómo si logro asesinar algún aldeano mira no me hizo tanto daño si puedo asesinar un aldeano ya prácticamente paseándome debajo de su tc punto penal le hago matar a ese aldeano si fuera una persona un rival en online primera sangre asesinato doble enemigo asesinato triple y esto se pone complicado para el jugador azul perdón 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 investigamos a serio entonces me devuelvo acá y estoy seleccionando mi cuartel mira estoy paseando prácticamente bajo el tc del rival porque estas unidades ya son blindadas y más encima tengo el más uno de resistencia flecha obviamente que son muchos mira mientras más aldeanos tenga dentro del tc más flechas va a disparar pero eso es bueno que te estén disparando hartas flechas porque eso quiere decir que hay un montón de aldeanos que no están trabajando siempre que puedas acerca el maderero maderero va quedando muy atrás mientras va avanzando en madera así que siempre que puedas tienes que hacer una maderero más adelante y eran barrea y porque metí casas ojo donde construye las casas es una gran lección derecho para el 4 la primera elección siempre es el enemigo nunca tiene que ver cuál nunca tiene que nunca reveles tu árbol en estos momentos y esto es un olín esto esto es un ataque esto debe ser más temprano pero te metas tú más más prácticas la mil orden más prácticas la mil orden ya minutos cinco y media seis ya debería estar metiendo presión tú en el oro y no dejando que el enemigo vaya al oro si tú ya lo echaste este oro lo que tiene que ser tu tu explorador es ir para atrás de la base y revisar dónde están los oros secundarios generalmente hay un oro principal y dos oros secundarios eso tienes que buscar tú siempre y si estás sacando allá allá tienen que ir tus tus aldeanos mira en este momento estamos complicados con oro así que nos vamos ahorita y ahora empezar a mandar gente a oro y así la macro se va a empezar a a balancear ya tenemos los arites así que ahora podemos ir a atacar tienen llegando los hombres de armas esto es un push de hombres de armas como te digo si lo haces bien lo practicas minutos seis cinco y medio seis ya debería estar presionando con hombres de armas te voy a dejar allá y en la descripción de este vídeo va a estar un excel con el paso a paso también no solamente la foto allá abajo en la descripción va a estar el excel con el paso a paso para que te aprendas de memoria esto es para gente que recién está empezando ok después este mismo bill order pero cambia porque en vez de hombres de armas sacas y jinetes que tiene una salud pero la diferencia de esta civilización con otras es que estas unidades son más caras se demoran más en salir pero hacen más daño y resisten más tienen más salud entonces por ejemplo ahora ya debería poder votar la es tan fácil ni siquiera ha pasado de edad en recordemos que en el 4 existen tres condiciones de victoria uno si un monje toma por lo tuco los monjes tomas todos los lugares sagrados que son estos ganas en un conteo atrás de diez minutos dos la maravilla si te construyes una maravilla que te sale un montón de recursos ganas los 15 segundos o si le votas todos los edificios distintivos a canes puedes construir hasta cuatro edificios distintivos uno por cada edad no tres por cada edad y en tu cuarto el tc como yo estoy atacando el tc cae este tc y va a llegar hasta aquí esta parte entonces eso es más o menos es un ataque full de obras de armas yo acá me explayé me puse a hablar un montón de cosas y grandote la data de cómo pasar rápidamente cómo hacer el 6 cómo hacer el 1 cómo sacar aldeanos y cómo estar explorando y revisando la base así que eso si te gustó el el vídeo dale like comenta comparte a gente que ame al age y esto te espero en el próximo vídeo tengo un montón de lista de revolución de castellos pro player castellos de torneos tengo mi lista de arranques míos donde enseño un montón de cosas que yo aprendí a la mala en derrotas y en victorias más derrotas pero más aprendizaje muchas gracias por estar acá bendiciones totales